...dentro del mío, y asegúrense de olvidar a sus vínculos, y también mucho ojo, a derrotar una malvada reina. Bastos, precios, chéreos, a mi oído. Hoy, en su seguridad, permanezcan sentados con las manos, brazos y pies y piernas, dentro del vehículo, y después, y en los ojos. No podemos ir con una amasada en mi edad. ¡M shaken! Lusas Chéreos ¡Aa-a ya! ¡Chú, ay,imen, tanmate con la Lord! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡hhhh! ¡¿Qué сторону!? ¡Nchlingen es super humor! ¡Hace the apple! ¡Hace the apple!